Vale, entonces yo debería de comprar plasma en el ordenador, ¿no? Y me lo trae a casa un sicario Pedir paquetes de plasma ¡Hala, qué caro! Tiene náuseas ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Iria? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Halo! ¿Pero qué me estás contando? ¿Que me he comprado un emote de Iria que no se parece nada a esto? ¡Ah! ¡Qué guapa, Iria! ¡Ah! ¡Que es mentira, es mentirijinis, ¿no? ¡Anda! La forma oscura, ¡hala! Sí, hola Si tiene mucha hambre, lo que va a hacer es morder a la persona que vea ¡Hala! ¡Vampira neonata! Mira, ya no tengo que dormir ni nada, solo tengo esto Voy a cazar conejos, chicos Al parque ¿Es de día? Se hace de día ya, oh, Dios mío, vamos a casa Oye, ¿y cómo hago el... Y todas esas cosas? Forma de murciélago, como el Vladis ¡Ah! ¡Una nueva hija de la noche! Como vampiro con experiencia, es un honor para mí darte la bienvenida a nuestra familia Aquí tienes unos cuantos paquetes de plasma para alimentarte los primeros días ¡Yo ya me compro plasma, Vladis! Soy la más pringada de los vampiros, ¿eh? ¿Puedes no llamarme más? ¿Cómo le voy a decir eso al amor de mi vida?